Ay, sí, eso es muy fácil, ay, eso lo hace cualquiera, o seguro yo soy capaz hasta que lo intenten. Siento susto, siento susto en muchos momentos cuando voy a hacer algo nuevo, pero a la vez es un reto que me motiva a hacerlo. Mi poder es hacer que la gente se encuentre bien en su cuerpo, sea como sea. Soy Manuela Giraldo Raygoza, soy ingeniera de procesos y pole dancer. Yo en medio de la ingeniería estuve, fue cuando empecé a hacer pole dance y lo paré por la ingeniería y al final estuve como retomándolo nuevamente y cuando terminé empezando a buscar trabajo fue como que, no sé, no me convence, todavía no tengo trabajo de ingeniera, está bien, y fueron resultando más clases de pole también. Desde pequeña siempre me gustaron todos los deportes, bailaba, hacía gimnasia, hacía natación, tocaba piano, entonces realmente desde muy chiquita siempre he tenido una parte artística muy fuerte. No tenía que elegir entre o bailar o hacer gimnasia o hacer algo, sino que se juntó todo y permite explorar mucho, muchas cosas diferentes. Ahí uno puede interpretar cualquier género musical, uno puede crear historias, puede ser alguien diferente o ser uno mismo. Depende del enfoque que uno tenga, ¿cierto? Si es una persona que va a hacer solamente como clases de pole y lo hace por hobby, pues no tiene mucha exigencia, pero en el nivel de competencia es muy importante tener un entrenamiento de fuerza mínimo tres veces a la semana, un entrenamiento de pole mínimo tres veces a la semana, entrenamientos de flexibilidad también dos o tres veces a la semana. Entonces realmente un entrenamiento de nosotros puede estar alrededor de tres a cuatro horas diarias. Y aparte de eso, es seguirse capacitando, también damos clases y es una manera también para aprender. Entonces es también bastantes horas al día, pero haciendo algo que nos encanta, algo que me gusta mucho. Haciendo un recuento llevo alrededor de cuatro o cinco años continuos y he estado en seis competencias, de las seis competencias he ganado cinco. Cualquier figura toma mucho tiempo, solo el hecho de subirse al tubo, llegar hasta los cuatro metros, cuatro metros y medio implica técnica, fuerza y no solo fuerza física, sino también fuerza mental. La piel se debe acostumbrar, nosotros decimos que sacamos callo y es normal también que saquen morados porque el agarre precisamente es la piel. El pole viene de muchas ramas, hay una parte que viene deportiva y acrobática desde los luchadores de China y desde Asia y hay otra parte que viene de la danza desde Estados Unidos. Realmente fue una mezcla del bailidance con alrededor del tubo que estaba en medio de las tiendas y se fue transformando a llegar a los bares y llegó a ser como la parte de stripper. Desde hace muchos años tiene federación internacional, federación colombiana y tiene competencias a nivel suramericano, panamericano, mundiales, hay mundiales artísticos, hay mundiales deportivos y hay muchas ramas como del pole, ¿cierto? El pole puede ser deportivo, entonces es muy estricto en la técnica, la figura tiene que sostenerse tantos segundos en este ángulo, en este frente. Un giro debe dar 360 grados o 180 sino 360 grados exactos y bajas la figura antes de tiempo te penalizan. Hay otro que es artístico y este deja que haya un poquito más de exploración, no un poquito, no mucha exploración. La gente puede proponer sus temas, puede hablar de cualquier cosa, lo único que no se permite es la violencia claramente. Y hay una parte también que es más sensual, que se utiliza con tacones y es una parte súper exigente. La verdad, yo incluso decía que yo nunca iba a hacer ese tipo de pole porque yo solo quería hacer acrobacias porque también tenía en mí el tema de que me van a asociar mucho con los bares, con el tema de strippers y no quiero que me relacionen con eso porque yo hago un deporte. Entonces, la verdad, cuando me atreví a practicarlo me di cuenta que era más difícil que los otros. Para mí es el más difícil de todos, se exige muchísima técnica. El tema de estar con los tacones, como son súper altos, cambia el centro de gravedad, entonces ya exige mucho ahí y suma peso en las piernas. Siento conexión, siento que es estar en el momento presente. Es algo de riesgo, entonces implica que uno esté en el momento y consciente de qué estoy haciendo, qué mano sigue, qué pie saco, cómo me muevo. Acá no está esa cultura, pero en Rusia empiezan los niños como de los tres años y los cuatro a competir y son potencia mundial en esto. Cómo no nos van a llevar ventaja si nosotros empezamos a los 20, 18, pues por jóvenes. Yo creo que hay cosas que no tienen precio y siento que de alguna manera yo quería impactar la vida de la gente ayudando a salvar el mundo desde la parte ambiental, ¿cierto? Pero creo que ayudar a la gente a encontrarse, a que hagan algo que los mueva es otra manera de salvar el mundo. Gracias. 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 Gracias.